¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Pacino y bienvenidos una vez más a este canal sobre fútbol Este vídeo lo estoy grabando luego de dos meses como sin grabar vídeo De verdad agradecería un montón que le den un like y que lo compartan, que comenten Porque YouTube mata a los canales que no suben vídeo regular Entonces ya habrá un vídeo explicando de por qué no he estado subiendo vídeos La verdad es que he estado full con el trabajo, con la universidad, organizando un poco mi vida de nuevo En realidad también no tenía muchas ganas de grabar Estoy con este vídeo tratando de volver a engancharme a grabar vídeos Así que agradecería un montón su apoyo para motivarme aún más a seguir grabando vídeos En el vídeo de hoy el tema es Raymond Manco y la venta de humo Y lo que está tratando de hacer, que se lo voy a explicar a lo largo de este vídeo Y es que está tratando de ser alguien, de ser ahora en vez de futbolista figura pública Vendiendo humo pero de una manera increíble Sea Raymond Manco, para quien no lo sepa, es jugador de fútbol actualmente Creo yo que sí, porque vi que está jugando, si no me equivoco, en la Cuba Perú O en un equipo de segunda división peruana Pero ese es su presente Su presente es terrible para lo que pudo haber sido, según lo dice él actualmente Según lo que vendió a la prensa hace años Primero a Manco, les doy un poco de contexto para el que no lo conozca Que los peruanos yo creo que todos lo conocen Manco es un jugador que participó en el Mundial Sub-17 O en el Sudamericano Sub-17 Y quedó, por ejemplo, por encima de James Rodríguez Como mejor jugador del torneo y como goleador Es decir, si hablas de talento Además la prensa lo vendía así Por talento, Raymond Manco era más que James Rodríguez Si quieres una pequeña comparación Dirías, bueno, si a los 17 años Manco era mejor que James Bueno, si James llegó al Madrid, Manco pudo haber estado ahí también Haciendo una comparación Si es objetivo, si el mundo funcionara así como Tú tienes 10 de talento y James tiene 9 Tú estás por encima de él, deberías llegar más lejos Claro, entonces con estas, digamos, mini contexto De lo que se vendía de él, lo que se esperaba de él Es que Manco actualmente viene y le hace una declaración hoy día Que es, yo pude haber jugado en el Barcelona de Messi Si me hubiese rodeado las personas correctas Y me hubiese tomado las decisiones correctas Claro, hermano, es muy fácil decir Yo hubiese podido, yo hubiera sido Yo pude ser Yo no quise Fue por la culpa de personas externas a mí Fueron decisiones incorrectas por mi entorno Claro, a ver, culpar a la gente de afuera Que influyó en ti Puede pasar Pero ¿por qué jugadores sí llegan y tú no llegas? Entonces ahí empieza un poco lo que es el debate Y lo que pasa en realidad Que es que él simplemente No debió llegar, tal vez Voy a ser muy sincero con ustedes Con los que están viendo este video Y es que para mí Si Remo Manco está donde está Y no llegó a lo que se dice que pudo haber llegado Es porque simplemente es lo que le tocaba No a su destino llegar a un grande Si alguien realmente quiere lograr las cosas Las hace Si alguien realmente busca un objetivo Lo logra No es fácil, claro Pero lo consigue ¿Por qué? Por disciplina Por ambición Hasta incluso por codice o obsesión Si quiere buscar algún término malo Entre comillas Para conseguir algún objetivo Pero se logra Entonces ¿Por qué Manco No llegó al Barcelona de Messi Como él dijo? Porque simplemente no le tocaba estar ahí Y porque tal vez Realmente no debió llegar nunca a estar ahí Pero también no llega Aparte de lo que hice de su entorno Y malas decisiones Bueno, Manco era borracho Indisciplinado Gostaba mucho la juerga A las mujeres O sea, una mezcla de cosas Que realmente no apoyan A lo que es el deporte Y menos un futbolista Remo Manco jugó en Alianza Lima Desde 2007-2008 Se fue a PSV Aquí es donde la prensa Empieza a vender humo Pero de una forma increíble Que si puede llegar a Barcelona Que si puede llegar a Real Madrid Que si los grandes lo quieren Y así puede ser el siguiente Farfán El siguiente Claudio Pizarro Sobre todo porque Manco Va al PSV Y el PSV tenía la experiencia De Jefferson Farfán Que lo compró barato Y lo vendió carísimo a Alemania Entonces digamos que tenía esa experiencia Y la gente esperaba Un poco de lo mismo Con este jugador Manco Como tenía el ego Por las nubes Ya que venía De ser goleador en Sudamericano Ya que venía De superar a jugadores grandes Como Jaime Rodríguez Ya que la prensa en Perú Lo endiosaba Como el futuro Crack estrella mundial Del Perú Empieza su declive Y empieza a hacer Nada Literalmente Nada O sea Termina jugando De Holanda Pasa aquí a la Liga Peruana Las últimas tres temporadas Juega en la segunda división De Perú Golea tras golea En Libertadores No aporta casi con goles Escándalo tras escándalo No logró nunca Consolidarse en la selección peruana Lo buscaba Y buscaba reintegrarse Pero nunca nadie lo llamaba Porque era un indisciplinado Terrible Con todo esto ¿Qué pasa? Que Raymond Manco Tiene una carrera Paupérrima Como futbolista Digamos que Para un futbolista peruano Promedio Estaría bien Te fuiste jugando Una temporada No rendiste Jugaste en México No rendiste Pero terminaste jugando En Perú En clubes Eres futbolista Bien viviste del fútbol Que chévere Digamos Pero para Raymond Manco Que tiene el ego Por las nubes Que la prensa lo vendió Como un crack mundial Y que puede ganar La Champions League Con el Real Madrid Seguiría No es nada Literalmente Es como digo Una carrera Paupérrima Lo que actualmente Hace Raymond Manco Con ese tipo de declaraciones Es vender humo O sea Raymond Manco No es nada Literalmente actualmente Raymond Manco No es nada Ni siquiera En la historia de fútbol Peruana es nada Porque jugadores Que se han ido A países extranjeros A líneas extranjeras Hay un montón Hasta Perziliza de Cristal Se fue a jugar a Porto Perdón No a Porto Pero se fue a Portugal Entonces ¿Qué me estás diciendo? Marco López Está en el Feyenoord ahora Y está siendo La mejor temporada Que Raymond Manco Y nadie lo ha Endiosado tanto No a eso voy Entonces como Raymond Manco No es nada Lo único que es Es campeón Con el Juan Norris Del torneo 2011 ¿Qué puede decir Actualmente Para la prensa? ¿O qué puede decir Actualmente Para que la gente Lo siga? Yo pude haber sido Yo pude haber llegado A Yo pude ser tan bueno Como tal Pero no lo fui Porque no quise Porque me equivoqué Claro y esa venta De humildad Esa bueno Esa falsa humildad Claro que engancha A la gente Porque como digo Habrá gente que habrá Crecido como un Raymond Manco Que lo habrá visto Brillar en los torneos Menores Y habrá Junto con la prensa Que te vende la idea Y el humo De que es el futuro Crack mundial Creces con esa idea De que puede llegar A algo grande Y ves que Tras escándalos Tras escándalos Se cae esa imagen Y que ahora A sus treinta y tantos Años Reconoce su error Dicen bueno Se equivocó Lo aceptó Y está en proceso De mejora Ya no va a ser Futbolista profesional Ni un crack mundial Pero bueno Lo reconoce Y con eso Está buscando vender Vender su podcast Que tiene un podcast Donde entrevista Futbolistas Gente mediática Y como Consigue este Engagement Con las personas Con la venta de humo Si Con la Por ejemplo Porque yo me entero De esa noticia Y hago un video Porque no me gusta Para nada Pero le funciona Y a mi también Me funciona Digamos Es estas declaraciones De venta de humo Yo pude haber llegado A Barcelona de Messi Pero Como tomé malas decisiones Y me junté Con un entorno Y personas incorrectas No llegué Claro Que fácil Si no todos Podríamos llegar Entonces Pero no Yo quiero decir algo Y creo que es muy importante Si Riva Manco Llegó A donde llegó Y no llegó A donde no Llegó Es simplemente Porque es lo que Él realmente Pudo hacer Si él llegó Al PCV Y falló Es porque Hasta ahí nomás Pudiste llegar O sea Es borracho Es indisciplinado Es mujeriego Y para Y si eres así En el deporte Y si no buscas Corregirte Vas a terminar Siendo lo que fuiste Literalmente Y lo que eres ahora O sea Un ex futbolista De alguna carrera Miserable Y a mi me da Mucha bronca En realidad Porque Raymond Manco Yo no lo vi En realidad Nunca brillar Nunca lo seguí Como futbolista Pero hasta donde La prensa Me vendió También a mí Era un crack Y pudo haber jugado En grandes clubes No te digo yo Que llegaba a Real Madrid Igual Barcelona Pero si pudo haberse Consolidado Otra vez en el PCV Quien sabe No como él dice Quien sabe hasta donde Pudo haber llegado Pero la cosa es que Manco llegó A donde llegó Porque él quiso Estar ahí Y si terminó su carrera Haciendo tan baja Como lo es Es porque es lo que le tocaba Y no le queda más ahora Y estudios para decir esto Creo a Manco No le queda más nada En esta vida Que decir Yo pudo haber sido mucho Pero no fui Y con eso Lo que está buscando Es sobrevivir Y tener una Una vida mediática Actualmente en el Perú Que funciona Porque la gente Sigue futbolista Sigue carrera Sigue la venta de humo Porque le encanta La venta de humo Pero es eso Remo Manco Él tuvo la carrera De fútbol Que le tocó O sea literalmente No puede pedir más Remo Manco No debió llegar a más Tampoco Porque si das ese ejemplo De indisciplina Y llegas a grandes cosas Ok Que suerte digamos Pero no está bien Y sería un mal ejemplo Para la gente Y los jugadores peruanos Así que para mí Está bien Que le haya tocado Y haya vivido Lo que vivió Porque tal vez Si ya se dio cuenta Que se equivocó Yo digo que no Pero igual La venta de humildad Para tener likes No me parece correcta Y No creo que ha llegado El Barça de Messi Porque quién iba a sentar Ibrahimovic a Messi A Ronaldinho No hermano O sea es una venta De humo terrible Y no le queda más nada A Remo Manco Que simplemente vender humo Y decir sí Yo pude haber sido el mejor Pero bueno Por malas decisiones No lo fui Porque no tiene nada más A lo que aferrarse Para continuar Entonces espero que te haya gustado Este video Si es así Deja tu like Y compártelo Para que lo vea Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te notifique De todos los videos que suba Y ya nos estamos viendo Los siguientes videos Chao Chau 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 Chau